La única institución o la instancia que se puede violentar es el Estado, porque sabemos que los derechos humanos en sí son absolutos, pero la única que puede infringir estos derechos es el Estado, no una persona. Las personas entre sí utilizaríamos el código penal. Entonces sí es importante entender un poco esa diferencia cuando hablamos de violaciones de derechos a la intimidad, en este caso a la privacidad, y esto como ninguno de estos derechos son absolutos en cuando se debe aplicar ciertos criterios. En libertad de expresión se aplica, por ejemplo, el texto y partito, y en temas de privacidad tiene que ver con otros principios como proporcionalidad, necesidad, y obviamente se tiene que analizar si hay un interés público. En cuanto a esta reflexión de estos chats sobre la imputación del expresidente, que para nosotros sí expone actos de interés público, y por lo tanto no es violación a la privacidad. Para nosotros, más allá de que ya la fiscalía haya tomado la iniciativa de realizar un sumario, creemos que el procedimiento, como se hace con cualquier procedimiento de allanamiento, debe aplicarse también en los dispositivos del fiscal Aldo Cantero. Es el mismo que se utiliza, el procedimiento de incautar un celular, el mismo procedimiento de allanamiento. ¿Qué significa eso? Que el mecanismo debe aplicarse, necesidad y proporcionalidad, y cuando se entra a una casa no se va a llevar el sofá, la tele, la cama, sino se busca lo que se supone que tiene que encontrarse sobre la sospecha del hecho punible. Lo mismo pasa con el celular. Lo que estamos viendo no es en este caso, sino en la mayoría de los casos, cuando se incauta un celular, se hace un análisis de todo el celular, alentando obviamente el derecho a la privacidad y la intimidad de las personas. Si una persona es sospechosa o un hecho punible, no es que se analice todo el dispositivo, sino lo que se busca es justamente la prueba que justamente la prensa había publicado para verificar la existencia de la misma y ver si es que entra a una investigación penal o no. Entonces sí es importante que cuando los fiscales disputen y puedan solicitar el acceso a esas conversaciones, siempre y cuando cumpliendo el principio de necesidad y proporcionalidad. Nos llama la atención que eso no se haya hecho, simplemente se hizo un sumario. Consideramos también la misma preocupación de muchas personas de la oposición que obviamente están pidiendo que se haga la investigación. Sabemos que hay muchos abusos en otros casos donde la gente ha denunciado de que la Fiscalía ha solicitado de medidas urgentes con orden judicial la cautación de los dispositivos y en este caso tan controversial y tan delicado porque estamos hablando de un expresidente, de una imputación a un expresidente, de un punto reciente. Entonces nos parece importante el procedimiento de una prueba digital de ser cuidada. No llama la atención ese sumario que se hace porque en base a que a un screenshot que nos parece también un poco problemático porque eso hay que verificar la veracidad de esa prueba digital y como yo les decía, les comparto, el procedimiento debería ser esa. Lo que está pasando es que como nuestros juzgados y también los fiscales cuando impautan generalmente miran todo el dispositivo, eso sí es problemático en una tendencia también global que se está buscando que los poderes judiciales puedan mejorar sus estándares de adquisición o de extracción de información sensible que necesitan para justificar si hay hecho punible o no con estas pruebas digitales. Entonces ahí yo creo que tiene que ver no solamente con decir, mira, el Estado sí puede acceder a ese contenido, por más que ahí Pedro Velar había hablado de que es confidencial, nos parece importante que cuando hay un interés público el Estado puede solicitar el acceso a los dispositivos y buscar esa prueba digital, no otras. Eso es muy importante. Si queremos buscar otras, se tiene que ampliar la consulta de esa sospecha de un hecho punible. Pero sí es muy importante cuidar esos procedimientos. Por otro lado, nos parece importante saltar, sacar a colación de que esta no es la primera vez que pasa en Paraguay. En TEDIC justamente mi equipo había identificado ya desde el 2017 procedimientos de filtraciones de videos, de conversaciones, de audio, como el caso de Raúl Fernández Littman, que sí fue condenado, que era un exsecretario jurado de un funcionamiento de magistrados en 2017. Lo mismo fue con el tráfico de influencias de escasas y usura del caso de Óscar y Ramón González Daer, 2017-2021. El último de Cristian Turrini, en temas de narcotráfico, 2022. También hubo el caso de Juan Carlos Osorio, que es lavado de dinero en narcotráfico. Estas filtraciones, que si bien no cumplen el proceso, porque la mayoría de las veces son los periodistas los que publican, es muy importante que justamente por temas de democracia, transparencia, esto sí pasa a un interés público y por lo tanto no se puede catalogar que haya una violación de la privacidad. ¿Qué opinas de que el fiscal pasó a asuntos internos al fiscal Cantero y al final Grisetti? ¿Qué opinas de eso, María Carmen? Mira, y es lo que nos llama la atención, porque uno puede hacer un sumario en base a un screenshot, entonces eso se va a desestimar, porque sabemos que en sentido común esto no tiene mucho, o sea, no tiene mucha cabida, porque obviamente estamos hablando de un screenshot que no se puede probar la existencia tal, se puede montar, ¿verdad? Sabemos que abrir la tecnología es más fácil de poder disuadir o poder ser un fake, ¿verdad? O ser montado. Entonces, nos parece importante que sí, se hace un sumario, pero también ese procedimiento de investigación, que es administrativo, nos parece importante hacerlo lo penal también para poder acceder por orden judicial a los dispositivos. Sabemos que esto se puede haber ya borrado, ¿verdad? Porque es importante, las conversaciones que se filtraron son de WhatsApp, significa que son cifrados de punto a punto. Eso hace que sea más difícil que la orden judicial, o sea, la investigación, se pueda hacer un exhorto, ¿verdad? La empresa meta y solicitar acceso a esas conversaciones, porque esas conversaciones están cifradas, significa que el intermediario, en este caso la empresa, no puede acceder a este dispositivo, o sea, a estas conversaciones. Solamente puede decir que a tal hora sí hubo esa conversación. Entonces, ahí sí se puede hacer análisis de metadatos y otras. Y esto es un tema bastante complejo y muy delicado. Así que hay que agotar todas las instancias legales como para verificar y, en todo caso, quizás responder de parte de la fiscalía que realmente no hubo una equivocación o que no existió esa conversación, ¿verdad? Pero simplemente llevarlo a un sumario administrativo nos parece preocupante, porque eso no va a haber una posibilidad de demostrar que esas capturas, ¿verdad?, de imágenes que supuestamente son del celular, ¿verdad?, de uno de los fiscales, puede ser realmente una prueba verídica. Así que eso es preocupante también, de que simplemente sea una respuesta ante la reacción social, que sí nos parece interesante, ¿verdad?, el periodismo, los periodistas están también haciendo muchas investigaciones. Más allá de que uno puede justificar o puede cuestionar la forma que se están accediendo, el periodismo tiene obviamente una figura de confidencialidad y como es también gran parte de la representación de análisis de transparencia y control ciudadano, es clave de que lo que llama la atención el periodismo o los medios de comunicación, el Estado debe dar una respuesta contundente, obviamente acorde a una situación tan delicada como es el caso de la incutación de un expresidente. Muchas gracias, Maricamia, por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Maricamia, siquiera. Maricamia, siquiera. Gracias.